Yo pienso que en todos los hogares las vamos a vivir de una forma distinta a lo que fue el año pasado. Va a ser una Navidad mucho más real. Yo creo que todo lo que está pasando nos llega a un tema más de unión. No lo vamos a celebrar en lo material, sino que de sentimiento y con el corazón. De repente no hay instancias dentro del año de que nos podemos juntar todos. Con mi familia, con mi gente. Mi suegra, mi suegro, mi señora. Con toda la gente del barrio, con mis vecinos. Con mis amigos, que son mi familia. Con mis compañeros de trabajo. Nada es más valioso que la unión. Esta Navidad es una buena oportunidad para cerrar un ciclo y empezar un nuevo camino. La Navidad nos une y saca lo mejor de cada uno. Nuestros mejores deseos a todo Chile de parte del equipo de Santa Isabel.